hola vamos a continuar dándole funciones a nuestra calculadora en java netbin ahora vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior vamos al código nos quedamos cuando hicimos el método operaciones ahora dentro del método vamos a crear un switch que va a evaluar la variable tipo operaciones dentro de los paréntesis colocamos la variable tipo operaciones ahora vamos a crear el primer case para la función de suma y colocamos el símbolo de más ahora colocamos la variable resultado le asignamos las sumas de la variable valor 1 y valor 2 ahora colocamos el textil principal dentro de los paréntesis colocamos la variable resultado le concatenamos y colocamos comillas ahora colocamos la variable valor 1 y le asignamos un doble punto parse doble dentro de los paréntesis colocamos el textil principal ahora cerramos el case con un break ahora lo que haremos ahora lo que haremos será copiar todo el case lo pegamos se lo cambiamos por la función de resta en la suma de las variables le colocamos resta colocamos de nuevo el case multiplicar 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 ahora colocamos de nuevo el case ahora para la función de dividir ahora para la función de dividir ahora aquí en la función del case de dividir vamos a crear una condición para la variable valor 2 si la variable valor 2 si la variable valor 2 es igual a 0 colocamos el textil principal colocamos el textil principal un mensaje de error y le colocamos un break y le colocamos un break pero de lo contrario un el y que haga la siguiente operación y que haga la siguiente operación ahora continuamos ahora continuamos con el botón de la función igual dentro del botón colocamos la variable de inicio y operación 1 y le colocamos true ahora vamos a crear una condición para la variable igual y a la variable igual le colocamos true ahora dentro de la condición vamos a crear otra condición para la variable tipo operaciones si la variable tipo operaciones es igual a null o sea que no esté haciendo absolutamente nada lo dejamos en blanco pero de lo contrario un el lo que haremos será copiar este método lo pegamos se lo cambiamos por la variable valor 2 ahora colocamos el text field previo dentro de los paréntesis volvemos a colocar el text field previo punto get text le concatenamos y colocamos el text field principal y le colocamos punto get text ahora colocamos el método operaciones dentro de los paréntesis colocamos las variables valor 1 y valor 2 y a la variable igual le colocamos false ahora ahora vamos a crear un el y colocamos el text field previo y lo dejamos en blanco y colocamos el método operaciones bueno esto era todo para nuestro botón de igual ahora nos queda probar la calculadora la ejecutamos ahora voy a probar las funciones de suma vamos a crear una suma de 45 más 8 igual parece que me está marcando un error en la función de suma revisamos el código vamos a revisar el botón de la función de suma aquí en la condición de la variable operación 1 le estamos indicando que si operación 1 es igual a true lo que vamos a hacer es asignarle el true solo vamos a colocar un igual vamos a hacer lo mismo con las siguientes condiciones de operación 2 ahora bien ya que modificamos estas condiciones en el botón de la función de suma tendremos que hacer lo mismo en las siguientes operaciones de resta y en el botón de división y en el botón de división bueno ahora vamos a probar ejecutamos nuestra calculadora ahora vamos a crear la suma 45 más 8 igual correcto ahora sí ya me está mostrando la suma de 45 45 más 8 ahora vamos a probar la resta vamos a hacer la resta de 8 menos 4 igual a 4 correcto ahora vamos por la multiplicación vamos a multiplicación vamos a multiplicar 5 vamos a multiplicar 5 por 8 igual a 40 correcto 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 ahora vamos por la división que vamos a multiplicar 5 5 igual a 4 muy bien están funcionando nuestras funciones de suma resta multiplicación y división bueno amigos hasta aquí este vídeo tutorial en el siguiente vídeo vamos a continuar dándole funciones a nuestra calculadora en java netbin nos vemos hasta la próxima